En Guanajuato hay 1.680 pacientes hospitalizados, lo que representa más del doble de guanajuatenses internados y de contagios de COVID-19 de lo que se tenía en el mes de julio, informó el secretario de Salud de Estatal, Daniel Alberto Díaz Martínez. Más del doble de los casos que tuvimos en el mes de julio del año pasado, que fue el mes que más habíamos cuantificado. Entonces, pues insistir en disminuir la movilidad, en hacernos responsables del cuidado de nuestra salud, de la familia. Este lunes en Guanajuato se reportaron 868 casos confirmados de COVID-19 en un día y más de 6.000 casos activos, con lo que la entidad se coloca en cuarto lugar a nivel nacional en este rubro. Lamentablemente sigue habiendo muchas defunciones, 67 siguen quedándose las familias incompletas, están de luto, rebasamos las 7.500 defunciones, 7.533 y hay más de 6.000 casos activos. Las ciudades que más casos reportan para un solo día, pues son León con 316, Tiracuato superan nuevamente los 130 casos con 137, Celaya con 65, Guanajuato con 33 casos, Salamanca con 32, San Francisco del Rincón con 29, Silao con 28, San Miguel de Allende con 26. Entonces, pues es una distribución en todo el territorio estatal. Guanajuato alcanzó los 104.220 casos confirmados de COVID-19 y 7.533 defunciones. TV4 Noticias.